Paren la oreja, presten mucha atención, porque esto nos va a ayudar a los dineros. Exactamente. Con más razones que poner atención. Así es. Ay, pues miren, digo, sé que mi ausencia no me gusta, pero hay cosas que ni modo, se requieren. Sí. Pero hoy estamos aquí para hablarles de esta hermosura, que se llama, es un cuarzo llamado citrino. 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 Año chino, año de fuego, año de cambios muy fuertes, pero todo viene acompañado, porque, ¿qué creen? Es que hasta los propios ángeles andan demasiado movidos. O sea, hay mucho movimiento porque las energías están muy fuertes y se están moviendo. Pero tenemos que para el dragón, para todos, todo ser humano, todo ser viviente de este planeta, tenemos un cuarzo llamado citrino. Aquí lo tienen, miren, es como entre transparente, beisecito, ¿sí? Y, ¿qué creen? El citrino lo tenemos para el dinero. Es un fuerte atrayente de la moneda, del dinero, para el negocio. Aunque tú no tengas un negocio, tú puedes agarrar, lo correcto es tener un gasado y va en el plexo solar. Han de decir, ¿por qué es tan largo pudiéndolo tener aquí? Sí, porque debe de ir en el plexo solar. Te vendría siendo en qué parte. Como el ombligo. Como el ombligo, exactamente, del estómago, así es, en el estómago. Por eso está así largo, lo traigo engarzado. Entonces, te sirve, se ve elegante, se ve bonito. Sí, bastante. Sí, muy lindo. Pero si tú tienes en tu mente la fuerza y el poder de atraer, ¿qué mejor aliado que tener un citrino? Yo hasta necesito ya con esto que me estás diciendo, Charito. Es que el citrino... Aquí es donde funciona, ¿no? Lo perfecto es aquí. O podemos agregar este anillo. Y los hombres, ¿dónde lo podríamos portar? Los varones lo pueden portar en una pulsera o lo puedes portar igual también así, porque ahora es de moda. Sí, claro. O sea, tanto para varones como para damas se puede usar. Pero, ¿qué es el citrino? Es un cuarzo que tiene vida. Dicen, es que es una piedra, sí, pero es un mineral, porque viene de la tierra. Y lo que viene de la tierra... Tiene vida. Tiene vida. Claro. Entonces, ¿qué mejor que podamos conseguirnos un buen citrino para las mujeres? Puede ser algo así, puede ser engarzado. Ajá. Y poderlo usar aquí. Oye, Charito, ¿y para la casa pudiéramos tener algún adorno, algún centro con citrino también? Puedes, puedes... Mira, es que como para la casa, el citrino no funciona así. Ok, es como lo normal. El citrino funciona en lo personal. Ok. Tiene que ser directo. Ajá, lo tienes que llevar puesto. Aunque tú no tengas un negocio, tú puedes usar, por decir, una pulserita y hay citrinos chiquititos. Lo agarras, lo engarzas y te puedes hacer una pulsera. Ok. Como por decir, aquí tenemos un cuarzo que se llama ojo de tigre. Ajá. El ojo de tigre viene acompañado para que a la reunión, al evento o en tu propio trabajo, todo lo que tú digas te presten atención. Porque tú puedes agarrar, puedes decir mucho, si está padre, si te escuché. Pero no logras, no logras tener ese impacto que tú deseas. Claro. Y este ojo de tigre hace que las personas te presten atención y que puedan tener credibilidad lo que te deseas. Que te tomen en cuenta. Que te tomen en cuenta. Pero hoy por hoy tenemos citrino, año chino, dragón. Vamos a tenerlo con nosotros. Ahora, el modo que más práctico sería que tengas un citrino chiquito y lo metas en tu cartera. Tanto para varones como para mujeres. Pero no es agarrar, comprar la piedra y decir agarré y la guardé. No. Hay una preparación. Hay una preparación. No necesitan, porque he escuchado, es que hay que lavarlos con deter... No. El agua es el mejor limpiador para nosotros los humanos. Tiene su propia energía. Entonces, ¿qué ponerlo? Al chorro del agua, pero vamos a hacer dos cosas muy bonitas. Ahorita tenemos una luna creciente preciosa. Ay, sí. Creciente. Todo crece, todo se da, todo está por llegar, todo está por venir. Es decir, siempre en creciente, siempre en creciente y al día siguiente, así en un trastecito, lo pones en el sol y vas a hacer que se cargue del sol. Tú sabes la energía tan grande de dos astros tan impresionantes, tan fuertes, es lo que tú vas a cargar y créanme que los resultados que van a tener son impresionantes. Ay, estamos maravillados. No les falta. Su cartera nunca se va a quedar sin dinero. Un citrino chiquito. Con uno es más que suficiente. Uno es más que suficiente para que lo puedas usar. Y me van a decir qué resultados tan bonitos y tan grandes van a obtener de un citrino. Ay, muchísimas gracias, Charito, porque de verdad que esto, a toda la gente que nos ve en casita, pues siempre es bueno compartirlo porque suma, porque nos cuidas, porque nos das buenos augurios, que es lo máximo que podemos recibir siempre. Y sobre todo este gran consejo para cuidar la economía y para ser más prósperos. Y en los siguientes segmentos vamos a hablar ya más específico del ojo del tigre, del la cuflazuli, porque cada cuarzo tiene su función. No todos son para lo mismo, ni todos se juntan. Cada uno debe de tener su lugar. Su función, su manera, ¿no? Sí, sí, porque es muy, miren, porque son importantes, porque ahorita después les voy a explicar cómo el ángel interviene en el zodiaco chino, en la astrología normal y cómo funcionan cada uno, porque los ángeles manejan sus propios cuarzos también. ¡Wow! Para tener toda la energía, captar todo lo que necesitamos. Súper bien, Charito. Qué bonito, de pronto yo no sabía eso de este cuarzo, pero entonces está muy bien lo tengamos también en la bolsa o en el bolsillo, porque no todos tienen la oportunidad de ponerlo en una bolsera o en una cadena. Exactamente, es más, si no lo quieres traer como tal en tu cartera, los varones lo pueden traer en la bolsa del pantalón, ¿sí? Pero nosotros las mujeres en la cartera, bueno, una servidora, yo cargo uno chiquito en mi cartera roja. Ah, yo tengo un modelito rojo también, ahí lo voy a poner. La idea es siempre traerlo puesto, ¿no? Siempre traerlo con uno. Es que lo debes de traer, o sea, con uno, no es para que tú lo pongas en tu casa como de adorno, porque los cuarzos que tú pones en tu casa como de adorno son otros que en su momento ya les voy a explicar. ¿Ya los platicarás? Exactamente. Perfecto, Charito, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto.